TEMPORAL TEMPORAL, este es el séptimo vídeo, se ha hecho esperar un poquito después del mal sabor de boca del anterior quejándome de una empresa de mensajería. Bueno, empezamos esa secuencia de vídeos de relojes más apropiados para el verano, más cómodos para vestir en verano. Bueno, dije, comenté en un par de ocasiones que empezaría con un Nautica, pero cuando iba a empezar el vídeo y iba a buscar la caja original de la Nautica, dije, este reloj de aquí está apareciendo y no hemos hablado de él. Y es uno de los relojes que más me gustan usar en verano. Es un reloj muy, muy cómodo. Y bueno, vamos a empezar por él. Vamos a empezar por él. Soy Militare Janova. Hay vídeos de este fabricante en castellano, en español, que podéis ver también de otros modelos. Y es una marca de entrada a la relojería suiza, pero de entrada en el más estricto sentido de la expresión y de la palabra. Tiene modelos de relojes que varían mucho en la horquilla de precios, pero este es uno de esos que, si quieres comprar un reloj de batalla, pues es una buena compra. Packaging. Viene bien. Es una caja bonita, es una caja dura, robusta. Eso sí, cuando compras un reloj Submilitare Janova, lo mejor te encuentras que en las fotos comerciales aparece una caja diferente. A veces lo entregan relojes con unos estuches de viaje que están muy bien, son muy aparentes, tienen muy, muy buena pinta. Yo tengo dos piezas de este fabricante. La otra pieza he visto relojes que lo entregaban con esa, por lo menos en las fotos comerciales aparecen con el estuche de viaje. Y lo hubiese preferido, pero a mí me han llegado siempre con esta caja. Tengo dos de estas y parece ser que es un poco Momento Forrest Gump y su caja de bombones, que nunca sabes lo que te va a tocar. Ahí me ha tocado siempre las dos. No me quejo del todo. La caja es muy buena, es muy, muy, muy robusta. La puedes tirar de un cuarto piso y el reloj yo creo que no va a sufrir nada. La abres, esto está colchadito, con esto emplateado, Swissmilitare Janova, con la crucecita suiza, está muy bien. El cojincito también, muy bien acabado, no se va a romper. No como estos, es que los tocas algunos, los tocas un par de veces y ya están reventados, esto no. Si mi almohada fuese así de cómoda, porque esto tiene pinta de ser muy cómodo, muy cómodo. Y por dentro está todo. Pues con esta camucita, es suave, entonces te da la sensación de que el reloj cuando está ahí guardado, el pulido a espejo que tiene, nada va a sufrir. Instrucciones genéricas, etiqueta, bolsita antihumedad, nada más interesante. El packaging está muy bien, el packaging está muy bien. Y refuerza un poco esa experiencia de robustez que transmite el reloj que nos acompaña hoy. Es un reloj de 44 milímetros, nada más y nada menos. 44 milímetros. Todo caja de acero inoxidable. Aluminio, también en el bisel. La correa, según donde miréis, aparece que son 20 milímetros de 22 milímetros. Encontré los dos, no tengo los chimitos para medir, así que no puedo ayudarlo, lamento mucho en ese sentido. Es una correa de caucho hiper mega, súper cómoda. Es de las más cómodas que tengo, súper suave. Es fresquita incluso y da la sensación de que no se te va a romper en la vida. Y espero que así suceda, porque me gustan mucho estos patroncitos, estos hurquitos que tiene por aquí. Y luego, sobre todo, el detallito de la cruz de Suiza, ya que estamos por aquí. La hebilla también polida, firmada también con su crucecita. Una corona a presión también firmada con estos patroncitos de aquí, que están muy bien. Y un guardacoronas, que podría ser a prueba de bombas. La caja, el reloj pesa bastante. Creo que está en torno a los 96-97 gramos. Muy bien trabajado, el pulido está muy bien hecho, tiene muy buena calidad. Es un reloj que transmite mucha, mucha, mucha robustez. Tapa trasera, rosca, grabado al áxer, un montón de cosas grabadas al áxer. Tengo la boca, se nota que es el viernes, mi cuerpo lo sabe. Swiss Militari Hannover, Swiss Made, todo. Saber que este es un reloj suizo, pero como digo, de una gama de entrada. Es un reloj de cuarzo, con un movimiento ronda. Y lo uso principalmente en verano, como comento. Es súper cómodo, súper fresquito. Y luego me gusta mucho el conjunto en sí, en cuanto al juego de colores. El bisel negro es un bisel de 120 clics, pero renunciad a él, porque es duro. Estoy haciendo el vídeo sin guantes, porque con guantes es una complicación. Es muy duro. No tiene holgura alguna, nada, cero. Pero manipularlo o lo coges, como ahora, el truquito del ángulo y de ir cogiendo para moverlo. O si no, os digo que es duro. Es durito. Pero lo bueno, el sonido es una pasada. Suena muy, muy, muy bien. Y se alinea perfectamente con las 12. Detalles. Bueno. Decidme de vosotros. Ese patroncito en la esfera interna, que tiene esa textura, está muy bien. Le da un toque al reloj muy bonito. Y luego esos anillos que tiene. Ese anillo plateado, da juego con el color de la caja, del acero. Donde van los índices aplicados, muy, muy bien definidos. Parecen, incluso ser de aluminio, ser metálicos. Está bastante bien. A las 12 la cruz. Que te hace más evidente que es un reloj suizo. Las agujas minutera y secundera con esa primera mitad hueca. Para que puedas disfrutar de la textura. Y luego finalizado, pues, con un recubrimiento de lumen. Que es el mismo que llevan en los índices. De bastón, flechita, como queráis. Alternados con los círculos. Y a las 3 el fechador. Que como sabéis, el fechador para mí, como elemento decorativo. A veces sí, a veces no. Pero poca importancia le doy porque no veo el número. Pero, al igual que me cuesta mucho ver esto. Que en teoría, esas placas donde viene grabada la marca. Y donde viene que es un cristal de zafiro. Y resistente a 10 atmósferas. Es muy poco elegible. Muy, muy poco elegible. Tan poco elegible que es el apartado más criticable. Porque es lo que te da la sensación, quizás, de... Peor hecho, peor acabado. Y abaratar un poco el conjunto de la pieza, del reloj. Porque, por lo demás, no está mal. Sabiendo que es un cristal de zafiro. Viendo la robustez de la caja. Que es una caja grande. Son unos 13 milímetros. Cerca de los 13 milímetros, creo. Cómo está hundido la esfera. El dial. Da esa sensación de profundidad enorme. Con ese riot prominente. Con esos números que esos sí son grabados. Esa escala sí es grabada. Robustez es la palabra que a mí me viene continuamente cuando veo este reloj. Y, como os digo, el conjunto del acero inoxidable, el negro de la correa, súper cómoda la correa. Por Dios, qué cómoda es. El negro del bisel en aluminio. Y luego ese blanco como nacarado. Tenemos un blanco roto, alternado en cada uno de los círculos. Pues, pues, con este plateadito. Luego otra vez el blanco. Luego otra vez otro anillo muy estrechito, pero también plateadito. Da muy buena sensación. Da muy, muy, muy buena sensación. Es un reloj que podéis encontrar en una pinza de precios muy amplia. Pero en páginas de venta de artículos de segunda mano, donde también podéis encontrar relojes nuevos y demás. Es muy fácil encontrar estos relojes. Algunos con precios muy abultados. Porque, en teoría, en precio de lista, este reloj podría estar en torno a los 270. Yo lo compré por mucho menos. Lo compré por unos 140 euros o algo así. En páginas outlet online podéis encontrarlo a muy buen precio. Sí es cierto que en las fotos comerciales el reloj aparenta ser más o da una mejor impresión que cuando luego lo tienes en la mano. Que no digo por eso que el reloj dé una mala impresión. Porque no la da. Es un reloj que está muy bien hecho. Es un reloj que está bien acabado. Y es un reloj que te invita a olvidarte, sea cual sea el escenario, de que lo llevas puesto a la hora de pensar... Me lo voy a cargar. Creo que es un tanque. Creo que es un reloj que para un usuario medio le puede acompañar mucho, mucho tiempo y despreocuparse si estás jugando al tenis, al pádel, vas en bici... Das un golpe, te puedes olvidar. El cristal de zafiro va a resistir bastante bien. No está del todo perfectamente enrasado con el bisel. Parece que está un poquito por encima, un poquito, un poquito, un poquito. Que a lo mejor es lo que te puede dar miedo a que pueda quebrar un pelín si el impacto es demasiado fuerte. O en el ángulo, que no debería ser, pudiera sufrir algún pequeño daño. Pero por lo demás, no. Por lo demás es un tanque. Es un verdadero tanque. Es un tanque cómodo. Es un tanque cómodo de vestir. Como digo, me gusta muchísimo el guarda coronas porque la corona sí está prácticamente perfectamente enrasada. La manipulación es muy, 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 muy fácil. Dos posiciones. La primera para la fecha. Esto podemos hacerlo sin problema. Ya sabéis que la fecha yo no la miro. Y aunque la mirase, no la podría ver. Y la segunda posición para manipular y ajustar la hora. Es súper, súper suave. Va muy bien. Funciona la corona muy, muy, muy bien. Tiene una postura que, si la mueves un poco, es como si fuera un poco movimiento fantasma. Pero luego cuando lo pones es muy preciso. Es muy fácil manipularlo. ¿Veis? Hago giro y no se mueve hasta que no llega un momento en el que empieza. Tiene ahí un movimiento muerto. Pero luego es muy fluido. Muy, muy, muy fluido. Y esta sensación sí transmite mucha calidad. Igual que lo del bisel. El sonido del bisel, a pesar de ser tan duro, da sensación de mucha calidad. Sobre todo, nuevamente, robustez. ¿Recomendable el reloj? Sí, pues mira, si lo quieres para montar en monopatín, lo quieres para salir con la bici, lo quieres para hacer un poco de deporte o lo quieres para despreocuparte, sí. ¿Lo vas a usar como joya? No. No teniendo en cuenta los relojes que hay en el mercado, que se pueden comprar en el mercado gris, por el precio que piden en algunos sitios por este, 200 euros por este, a mí me parece mucho. Todo lo que esté por encima de los 200 euros me parece muchísimo. 140, 150 euros creo que es un precio justo por él. Es una buena compra por ese precio. Es un reloj que es muy fiable, es un movimiento ronda de lo que tiene. Se ve muy bien construido, se ve muy, 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 muy bien construido y se ve muy resistente. Y sobre todo, lo más importante, sobre todo si piensas usarlo en verano, es que es muy cómodo y muy fresquito. Muy, muy fresquito. Así que este es el primer reloj de la secuencia de vídeos de relojes para verano, dentro de lo que tengo en mi colección. El Bertucci, que mostré anteriormente, también entra, pero no lo dejamos como reloj que inaugura. Bueno, teóricamente sí, porque ahí está. Pero fue un vídeo atropellado, tenía muchas ganas de mostrar ese reloj, porque tenía muchas ganas de probar la marca de Bertucci. Y Swiss Militari Hanova... Sí, ¿por qué no? Eso sí, no pienses que esta cruz y ese sweep mate te engañen y te hagan considerar que el reloj es algo que no es. Es un reloj de entrada, es un reloj de batalla, es un reloj para acompañarte a hacer deporte, que te acompañe a un momento desenfadado en el que, si recibes un golpe, no te va a doler que lo tenga. Yo sabéis que, ya lo comenté en el primer vídeo, soy muy particular con el cuidado de mis piezas y cualquier daño que sufra me va a doler durante varios días. Pero yo sé que soy muy maniático. Pero es un reloj que es para eso. Es un reloj que es para eso. Que vais con unas bermudas, un polo, lo podéis vestir bien. Lo podéis vestir bien. El caucho no se ve barato, no se ve de este malo. Puedes llevar a lo mejor un reloj escasio... No todos los relojes escasios, sino los relojes escasios digitales de entrada. O otras marcas, igual que el Armis de Seiko, pues no es el más famoso del mundo, ¿no? Sobre todo los relojes de entrada. Pues este, en mi opinión, es francamente bueno. Y te ayuda a tener una experiencia muy muy buena. Porque es tan cómodo, tan suave, con un aspecto de ser resistente al paso del tiempo. Que este reloj es de la colección 2017. Yo lo tendré por lo menos desde el 2018-19. Y es tan fresquito. Es un número de relojes favoritos para vestir en el verano, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y más sabiendo que me cuesto eso, 130-140 euros. Por ese precio, creo que es una buenísima compra. Eso sí, vuelvo a decir, sin que te hagas pensar, que esta cruz y ese suite, me... Te posicione el reloj en un rango que no es. Hay que tener relojes de todo tipo. A mí me gusta tener relojes de muchos aspectos y... Estoy contento con él. No es un reloj que me seduzca. En el sentido de cuando lo llevo puesto digo... Por Dios, estoy enamorado de ti. Me gusta, le tengo cariño. Como al resto de sus hermanitos. Pero no es mi preferido. Sí para vestir en verano por esa comodidad extrema. Pero si luego voy a salir a cenar o voy un poquito más arregladito o lo que sea, este no es el elegido. Este no es el elegido. Este es para salir de compras, para salir a tomar un café, para dar una vuelta. Saber que vas a pasar mucho calor, que vas a estar mucho al sol. Pues entonces sí. Pero si voy a una reunión informal con amigos o cualquier cosa. Si voy a la moto seguramente este sí. Vendrá conmigo. Pero si es para ir así un poquito medio que... No, no será el elegido. No obstante. Buen reloj. Buen reloj. Tiene buenos detalles. Y detalles no tan buenos. Lo de la plaquita aplicada con la marca impresa, igual que lo de cristal de zafiro, si sois capaces de leerlo. Y 10 bares de resistencia no le hace ningún favor al reloj esa parte. Pero lo demás, sí. Lo demás, sí. Un reloj interesante para momentos de batalla, para darle guerra. Y para acompañarte, pues a la compra, tiendeo, a la piscina. Y si te da igual que a lo mejor se puede ir estropeando un poco el pulido, pues a la playa también. Que no dices. Este es el reloj de hoy. Este es mi primer reloj de verano, excluyendo el Vertucci, que os presento. Nos vemos muy pronto. Dejad en los comentarios si habéis tenido relojes de esta marca, si os parece bien, no os parece mal, si tenéis buenas opiniones o buen feedback de ella. Porque la verdad es que no es demasiado popular aquí, en España al menos, y podrían tener su huequito. Lo que pasa es que con la irrupción de los relojes chinos, joder, está tan complicado. Pero podría tener su hueco. Un abrazo para todos. Recordad, recordad, recordad. Donad sangre, por favor. Donad sangre, donad plasma. Informaros sobre la donación de médula. Y todos los días, todos, 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 todos los días. Debemos por lo menos intentar hacer algo, una sola cosa, que nos saque una sonrisa de verdad de la buena. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.